Pues ya estamos, supongo que no se queda en plantilla Decisión vuestra, ¿eh? Yo por 145 millones me lo habría pensado Sobre todo por la revalorización Que ha tenido ya Es decir, que se puede seguir revalorizando Pero estamos hablando de que Yo hace una temporada Hace una temporada Hace solo un año, fiché yo a este jugador Por 40 millones Y ahora mismo podría haber salido por 145 millones ¿Eh? Yeritex ha contribuido con 20 bits Pero bueno, Yeritex, gracias por esos bits en la encuesta El que sí sale es Emerson Y el que puede salir es Kepa Hombre, la salida de Kepa no la tengo tan clara, ¿eh? La salida de Kepa No la tengo yo tan clara Estamos ahora mismo en un momento Vale, esto lo vamos a rechazar, ¿vale? Ya, bueno, me gano Nos olvidamos Lo de Kepa... Espérate ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo queda de mercado? Siete horas Con siete horas de mercado yo no puedo delegar No me da tiempo de delegar Entonces lo de Kepa lo tengo que negociar ahora en el momento Y tengo que ver ahora en el momento ¿Cuánto puedo sacar por Kepa? Evidentemente el intercambio No me interesa No sé a quién me están ofreciendo, pero Felipe Anderson No No me interesa Felipe Anderson Sí, me puede interesar que salga Que pase Google o que pague el West Ham por él ¿En cuánto está valorado? Está valorado en 43 millones de euros No, quítame, quítame el intercambio Y voy a iniciar en 60 Yo creo que 60 Voy a iniciar y no sé si bajar de 60 realmente 31 millones y más suaku Eh... no 31 millones y más suaku Y cláusula de reventa Eh... no 60 36 y más suaku 55 No, 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 no No, joder, tío He puesto 55 y más suaku, no, tío Joder Joder, no quería 55 y más suaku Eso sí Es que a nadie le interesa a más suaku, tío A nadie le interesa a más suaku Si te quito a más suaku una vez de la operación No me lo metas una segunda vez Porque no me interesa Cuando yo intento fichar a un jugador de otro equipo Ofrezco a un jugador y no lo quiere No me deja el juego de volver a incluirlo en la operación Pues el juego debería hacer lo mismo Cuando estás en una venta Si yo te rechazo a un jugador No me vuelvas a ofrecer a ese mismo jugador Porque no lo quiero Es algo que ocurre cuando yo voy a fichar Pero no ocurre cuando yo voy a vender Y eso es algo que deberían corregir A ver, Kepa Entre 50 y 74, dice aquí Y como mucho me van a pagar 55 Mucho Voy a entrar otra vez a ver si pagan 55 55 millones, Kepa 55 millones, Kepa ¿Qué podríamos traer? Para la portería ¿Qué portero se os ocurre? 55, sin jugador 55, Kepa No lo termino de ver claro Creo que podría sacar más Os hago encuesta Vale, opciones Sí, no, quizás Un minuto de encuesta Vale, encuesta rápida Encuesta rápida sobre Kepa 55 millones al West Ham Podría sacar más si fuera otro equipo Puede durar una temporada más Y aumentar de valor Sí, yo creo que también A mí 55 me parece poco Me parece poco Me parece poco lo de Kepa Joder, todavía tiene que salir Batshuay y Zapacosta Giovanni Reina A ver si lo conseguimos ceder Por aquí hay varios jugadores Que tienen que salir cedidos Duyong Sterling A ver si quiere irse Zyberman también cedido Sepúlveda Equipos Hola, buenas, hola ¿Qué tal? Estamos hablando de la salida O no de Kepa Por 55 millones Que parece que va a salir Que no Sí, ahora la oferta Se queda cortada Es un buen portero suplente Sí, es un buen suplente Es un buen suplente Y la oferta no es No es irrechazable 55 millones Si hubiésemos hablando De 60 millones Un poco más de 60 Quizá Bueno, nos olvidamos De la salida de Kepa Y nos acercamos A las últimas horas de mercado Solo un par de horas Para seguir recibiendo ofertas Y nos vamos a quedar Con bastantes jugadores Que no me interesan Oferta por Ross Barclay Vale, el Madrid No paga por Diego Carlos Me parece Hasta cierto punto normal Esto de Kepa No Y esto de Ross Barclay Me dice que pide 25 Voy a entrar a negociar Ni he guardado ni nada Porque son 25, tío Es que Es un poco más De lo que está ofreciendo 80-90 la siguiente Ponle 100 de cláusula Y a ver que se lo lleva Esa también es una buena estrategia Porque las cláusulas Hay muchas veces que las pagan Estando bastante por encima Del valor de los jugadores Vamos a ver Representante del Lazio Estoy pidiendo Dos millones más No lo iba a vender Por menos de 25 Si no hubiese aceptado eso No lo habría vendido Me acabo de acordar Fíjate tú, ¿no? Cuando llevo ya una hora De dirección directa Me acabo de acordar De que me pasaron Una lista de reproducción De no copyright sounds Para ponerla en directo Me he acordado ahora Me he acordado ahora Un poco tarde, ¿no? A ver Ábremela aquí A ver qué suena, qué suena ¿Está sonando? A ver, ¿está sonando? ¿Está sonando la música? Sí, ¿no? Vale, ¿está sonando la música? ¿Me podéis decir si la música Se escucha baja, alta? ¿Cómo se escucha la música? Está bien así Subo, bajo Yo no escucho la música Me tenéis que guiar vosotros Está bien, está ok Subo, abajo Se escucha algo No escucháis nada Cogenta por Diego Carlos Está dentro de tiempo Está dentro de tiempo La oferta por Diego Carlos Está dentro de tiempo La oferta por Diego Carlos ¿Cuánto debería pedir Por Diego Carlos? No os voy a hacer una encuesta Simplemente os pregunto ¿Cuánto debería pedir Por Diego Carlos? ¿Cuánto debería pedir Por él? Un poco menos Bueno, un poco menos Bueno, es que esto Lo voy a tocar desde aquí mejor Acabo de cambiarlo No sé si está menos O está más que antes Porque la música desde YouTube Creo que está más alta A ver, decidme Decidme si así está correcta O si la bajo más 70 80 millones ¿No? Vale, vamos a poner Voy a pedir 80 Y vamos a ver Por dónde lleva La negociación del Bayern Oye, no me decís nada Si no me decís nada No sé si está bien La música o no Por favor ¿Podéis responderme en el chat? La agradecería que me respondiese en el chat Si está alta o si está baja Oye, entonces ofrece 10 bits Encuesta de volumen de música ¿Hago una encuesta de volumen de música? Vale Venga, vamos a hacer una encuesta Pregunta Volumen de música Venga, vamos a hacerlo Volumen de música Eh... Sube la Bájala O ¿Quién tal? Vale, encuesta sobre el volumen de música Ahí la tenéis Tenemos encuesta sobre el volumen de música No, venga, tío Carlos, vamos a subir 80 millones Y a ver por dónde lleva el Bayern La negociación Ha metido un 2% Y... Y venga Yo creo que el 75% no tendría que bajar Creo yo El Bayern venía con la intención de pagar poco Y así no vamos a ninguna parte Pues se acabó el mercado Al menos en cuanto a salidas Pero tiene que llegar un jugador más No, no va a llegar nadie Estaba pensando en el sustituto de Emerson No, no va a haber Déjalo como está Te faltó esa opción Ah, pues es verdad Me ha faltado esa opción Oye, me estáis vacilando ¿Cómo ha quedado empate? Sube la y bajada, tío ¿Cómo puede quedar empate eso, tío? Yedites ha contribuido con 10 bits Yedites, porque ha votado Ha votado uno en cada uno Y la panza le ha contribuido con 1000 puntos del canal Increíble Barclay, 25 millones Vale, Ben Chilwell Ben Chilwell 40 millones Y... Maupai Entonces es que ya las ofertas no valen Ya las ofertas no valen Están fuera de mercado El City no ha fichado a nadie No ha fichado a nadie El Manchester City A ver, tío Me vais a hacer ponerme en directo ahora mismo En mi móvil Para escucharlo Si queréis que lo haga Pues tendré que hacerlo Si son más recibió ofertas de 85 millones de euros Bueno, quizá lo bajaría un poco, ¿no? Quizá lo bajaría un poco Bueno, quizá lo bajaría un poco, ¿no? A ver, yo creo que sí está bien Pero yo creo que sí está bien Me voy a empezar a escuchar el bucle Voy a empezar a escuchar el bucle Yo creo que sí está bien Lo ha bajado un poco más, ¿vale? Yo creo que sí está Así está Así está Páralo, páralo Párate Deja el bucle Deja el bucle Vale Dejemos el bucle Vale, yo creo que sí está bien, ¿vale? Me apunto este volumen Que es... Es un 15% Aquí en el mezclado de volumen Vale, pues... Vale, pues a 15 La música a 15 ¿Vale? Perfecto Pues esto es música de No Copyright Sounds Que es la música que yo utilizaba antes en los vídeos Y si me acuerdo Empezaré a ponerla en los directos De hecho Hoy la intención era ponerla Vale, pues lo tenemos todo listo Se acabó el mercado de traspasos Y nos hemos quedado con más jugadores De los que me gustaría en plantilla Pero es que esto pasa siempre ¿Te recuerdo? Ya a finales de FIFA 20, creo Que sí que había temporadas En las que conseguíamos liberar todo Algún día llegaremos a eso Bueno O no Bien, ha acabado el mercado de traspasos Y lo siguiente que tenemos es un partido contra el Crystal Palace En la Premier League Hoy no vamos a estar dos horas Hoy vamos a estar hora y media Porque con el Chelsea Siempre hemos tenido ahí un poco de problemas Y para cuadrar yo bien los vídeos Me va a venir bien Que de este directo hagamos hora y media Y yo saque tres vídeos y no cuatro ¿Vale? Y con eso lo vamos a cuadrar ya todo bien Y ya para mí se va a quedar correcto Y además que estoy un poco cansado Y vamos a hacer hoy hora y media Por partes Por partes Porque aquí pasa siempre lo mismo Empieza el mes de septiembre Empiezan a llegar aquí 20.000 ofertas Ricky Pus Al Liverpool No César Azpilicueta Intercambio al Sevilla Ahora vemos eso Tomori al Sefil Es que no tengo intención de vender a Tomori Y Azpilicueta Sí, Azpilicueta Si quiero que salga De hecho me habría gustado Que se saliera en este pasado mercado Pero no ha podido ser Me dice entre 32 y 47 millones A mí me parece un precio Demasiado alto Vamos a poner entre 30 y 40 De 30 y 40 César Azpilicueta Valorado Valorado en 33 ¿Qué dices? Me he quedado de cortísimo ¿Eh? Tomori está un poco estancado ¿No? Tomori está un poco estancado 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 Poca broba Poca broba con esto Hay un problema Hay un problema con esto Un problema importante con esto Y es Que durante la temporada normal Hay autoguardados Después de los partidos Vale, bueno, en cualquier momento Hay autoguardados después de los partidos ¿A quién autoguardado qué me lo va a hacer? Después del último partido que hemos jugado Hay autoguardados ¿De cuándo hay autoguardados? Jerry Test ¿De cuándo hay autoguardados? No hay autoguardados No hay autoguardados Son las 8 y 26 Y el último guardado que tenemos es hace 15 minutos No hay autoguardados No sé de qué punto es esto No sé para qué había guardado la partida aquí Ah, por lo de Kepa Bueno, voy a ir avanzando esto rápido Si recibo alguna oferta por Diego Carlos del Bayern Pues ni la voy a negociar porque sé que es la misma Introducción de Diego Carlos al Madrid ¿Esto qué es? Christoph Asse Quítame la opción de compra Mira, pues parece que voy a conseguir ceder a este jugador Creo que antes había vendido a Ross Barclay, ¿no? Es que no sé si lo de Ross Barclay lo he negociado antes o después Ni idea Negoción de compra, por favor Pues nada, pues amigos, oye Pues para tu casa Pues para tu casa, oye No quiero venderte a este jugador Crack, fiera Vale Última hora para recibir ofertas Hay un mensaje Ese mensaje es Oferta de Bayern, puro comecano No, no, no ¿He vendido a Barclay entonces o no? No sé si Barclay lo había negociado antes, después Pues no, pues parece que me como a Barclay Pues Barclay eran 25 millones Y ya no solo los 25 millones Sino el hecho de quitarme otro jugador de encima Barclay, Barclay, Barclay Nos comemos a Ross Barclay, tío Me lo había quitado antes encima por 25 millones de euros Increíble Fue esta la excesión por Ibram de la Lazio ¿Qué cosa más ganas hace el juego en este tiempo? Bueno, bueno, nada Pues se acabó Se bugea si no lo delegas Si es con opción de compra A ver, a ver Se bugea si no lo delegas Si es con opción de compra Si quiere excesión normal se enfada Pero si delega no De todas formas ahí no tenía tiempo para delegarlo Pero sí que es verdad Es cierto lo que dices Cada vez que ha intentado cambiar una excesión con opción de compra A excesión normal Ha rechazado Delegando no, pero negociando normal sí Parece que es otro bug Parece que es otro bug Parece que es otro bug más que sumar a la colección Bueno, pues hemos acabado el mercado Por segunda vez Esta vez sin vender a Barclay Una pena No vender a Barclay, la verdad 25 millones que ingresábamos Y un jugador que nos quitábamos encima Y ahora pues empezarán a llegar las ofertas de septiembre Las ofertas de primeros de septiembre Como ocurre siempre Antes han llegado tres De las cuales me interesaba una Vamos a ver cuántas llegan ahora Y cuánto me interesa Llegan tres Diría que me interesan dos Porque ha llegado por Tomori Otra vez Por Azpilicueta Otra vez Y en este caso por Ross Barclay Por el que no habíamos recibido antes Porque Porque lo habíamos vendido dentro del mercado ¿Vale? Ross Barclay 25 millones No sé qué equipo era Pagaba 25 millones antes Así que el Villarreal si lo quiere Tiene que pagar esos 25 millones Después Ficayo Tomori Le vamos a dar confianza Está un poco estancado quizá Pero Le vamos a dar confianza Y por último César 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 Porque voy a pedir más que antes No te juegues Ahí está Pues negociabas esas tres operaciones Esas dos operaciones mejor dicho De Tomori Y listo Pensaba que se había agüeado Porque estaba simulándose el entrenamiento Ponía saliendo Y me dejaba moverme Y digo Uy No Igual eso ocurre siempre Y yo no había fijado No sé Acuerdo por la venta de César Es que lo de las ofertas de septiembre No es una teoría mía Es una realidad Llega el mes de septiembre Y te empiezan a llegar aquí Mil ofertas A ver San Williamson No estás mal De potencial De media más regulero De media más regulero este De media más regulero San Williamson Pero Te voy a subir Voy a subir a San Williamson Y voy a aprovechar Para subir a varios jugadores Por ejemplo Johannes Sinkel Que tiene mal potencial Este jugador lo subo para venderlo Lo subo para venderlo Es que ahora mismo No vamos saturados De jugadores en plantilla Emmanuel Vilna 61 de media Voy a aprovechar para subirte Voy a subir varios De una atacada Como Y ya está Ya está Los dos tienen 18 años Este también 18 años Pero Este tiene mal potencial Estos dos Tampoco tienen potencial Todavía definido Este está en 58 Está más cerca Y tiene potencial definido Que es importante Entre 80 y 86 Y por último Voy a subir a Fiedel Seidel Que tiene ya 60 de media Vale De 18 años Quedan estos tres Que seguramente Van a acabar yéndose Pero es que Ahora mismo No los veo Para subirlos Ni mucho menos Vale Eso Hecho Déjame entrar a la plantilla Pongo estos jugadores Excedibles Transferibles O lo que sea Y ahora Volvemos a A negociar Porque tenemos varias Cosillas por ahí Que negociar Vilna Toda una joven promesa A ver Vamos a apuntar Por aquí Por ejemplo Apuntamos por aquí Por ejemplo Vale Vilna Tiene potencial De toda una joven promesa Vamos a poner Cedible Sin que le hemos dicho Que tenía mal potencial Sin que Mal potencial Tenemos a Seidel Uy Seidel Tenía buena pinta ¿No? Seidel creo que tenía buena pinta Pero no tiene No tiene buen potencial Seidel También le intentaremos vender Daniel Boya Lo vamos a poner Cedible Y por último Sam Williamson también Estos dos no sabemos nada Puesto que Tienen menos De 60 de media La cosa con estos jugadores Está lista Vámonos ahora A negociar Esas ofertas Que han llegado Por Zapacosta Por Baker Y lo de Azpilicueta 50 millones Es Una buena oferta Hay un montón cabreados En tu equipo A ver Ahora Ahora echamos un ojo A los cabreos Antes Lewis Baker Voy a intentar sacar Dos y medio Dos y medio Más Zapacosta 13 900 15 15 No te voy a pedir nada exagerado 15 Y Azpilicueta 50 Yo creo que Yo creo que para adelante ¿No? Yo creo que aquí no hay mucho que pensar Azpilicueta tiene 32 años La verdad Capitán Pero Pero es el momento De que De que salga Y por 50 millones Y ahora el tema Tema cabreos Hombre Tema cabreos Ross Barclay Muy descontento Baker Zapacosta Sterling Madsen Zimmerman Es una pena Zimmerman es una pena Que no haya salido cedido Lo mismo con Siegmund o con Sepúlveda Los jugadores que tendrían que haber salido cedidos Igual que Madsen Y estos 4 de aquí arriba Tienen que haber salido traspasados Hay 3 que ya tienen oferta para salir Y tu John Sterling No estés contento Porque yo te había Aceptado una oferta Para que te fueses al Bournemouth Si no te has salido Es porque tú no quieres A mí No me culpes de nada Culpa es tuya Yo he aceptado una oferta Para que te fueses al Bournemouth Y tú no has querido irte Problema tuya Problema tuya Si ahora no juegas Dale minutos a Zimmerman Sí, habrá que darle minutos Habrá que darle minutos a Zimmerman A ver si Si llegan ya las copas Y empezamos a dar mil minutos a Zimmerman Porque es un jugador Que pinta muy bien Potencial para destacar Defensa central Pero Batshuayi Otro que va a salir ahora parece Lo dicho Potencial para destacar Es un jugador al que hay que darle minutos Que tiene que tener minutos Que tendría que haber salido cedido Rechazó Irse al State Ranks Ojo Culpa suya también Y vamos a ver ahora Los minutos que le podemos ir dando Vamos a enfrentarnos Enfrentarnos al Crystal Palace Antes de enfrentarnos al Red Bull de Salzburgo En la fase de grupos de la UEFA Champions League Vamos a hacer nuestras predicciones Como siempre hacemos Nuestras pequeñas predicciones de la Champions A ver Veamos Desde el grupo A Pues Atlético de Madrid Y Leipzig pasarán En el grupo B Torenham Y Sevilla Grupo C Para Barca y Paris Saint Germain La Atalanta una pena Que se vaya a ir a la Europa League Juventus y Bayern En el grupo D En nuestro grupo El E Vamos a pasar nosotros Y la verdad De vosotros tres Creo que podría pasar cualquiera Voy a apostar por la Olimpíquia de León Pero creo que podría pasar cualquiera En el grupo F Creo que el Madrid y el Dortmund Pasarán Grupo G Para Liverpool Inter de Milán Y por último el H Manchester United de Nápoles El único que veo así Duro Es el grupo C Barca, Paris Saint Germain, Atalanta Yo creo que va a ser la Atalanta La que hay que dé fuera Y después de eso Creo que en nuestro grupo Por ejemplo No está demasiado claro Quien va a ser el segundo Pero el resto Me parece bastante evidente Quienes van a pasar a A octavos La Europa League es muy larga Hay muchos grupos Así que no me parece Y hay muchos equipos Que no conocemos Crystal Palace Chelsea Vamos a por este partido De la Premier League Antes del debut de la Champions Esta temporada A ver a quien quito A ver a quien quito Porque yo creo que unas pequeñas rotaciones Deberíamos hacer Creo que Romagnoli Puede entrar Creo que Romagnoli puede entrar Creo que Dembo puede entrar Por Zijek Descanse Jaquín Fijet Y vamos a ver De resistencia 87 91 87 Vamos a sacar a Neves Vamos a sacar a Neves En este partido De Premier League Tres cambios Es el límite que yo me pongo Porque más cambios Empieza a perder un poco Todo Y con estos tres jugadores Para enfrentar a Crystal Palace Vamos a por ello Partido de Premier League Quinta o sexta jornada 1-4 Pulisic Ricardo Pereira Timo Werner Y Timo Werner 1-4 Buena victoria Tres puntos que nos llevamos Seguir Y a seguir Y a seguir Llevo hora y media Si, llevo hora y media Vamos a seguir un poco más Porque la introducción Son como cinco minutos ahí Perdidos A ver quito el fuego Hola ¿Veis la pantalla en negro? ¿Por qué? Porque E-Sports Pues igual me acuerdo con la UEFA Para meter Una pequeña cinemática No sé Son diez Dos segundos de De un vídeo de mierda En Premier League Y tiene Copyright Tiene Copyright Esa cinemática de mierda Tan pequeña Tiene Copyright También lo tenía en el PES En su momento Cuando la Champions Estaba en el PES También tenía ese Ese Copyright Barclay A Villarreal 25 millones de euros Me parece bien Y aquí tenemos un par de días Voy a avanzar este par de días No vamos a ver el patio Contra Salburgo Y sí vamos a ver Si hay algo que negociar No parece No 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 parece Azpilicueta Saldrá por 50 millones de euros Estamos negociando La venta de Zatacosta De Batshuayi Baker Barclay También está ya aceptada la oferta Van a salir bastantes jugadores Fuera del mercado Cosa que es costumbre Y Poco más El equipo físicamente bien Poco a poco Vamos a ir metiendo así Rotaciones Como las del partido Anterior Y el debut de la Champions Lo veremos en el siguiente episodio Este Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este directo Si estáis viéndolo en Youtube Podéis dejar un like Si estáis viéndolo en Youtube Podéis seguirme en Twitch Para ver esto en directo Y para participar En esas encuestas Que he ido haciendo durante Durante este directo Que estaréis viendo en Youtube Que he subido Y nada más A los que estáis aquí en Twitch Muchas gracias por estar aquí Gracias por acompañarnos un día más Y nos vemos ¿Mayora? Puede ser Puede ser Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!